¡Suscríbete! Más resistentes que los diamantes Giorno Giovanna es un sujeto misterioso No solo le dio vida a un objeto, sino que al final Sus acciones ayudaron a que desarrollaras tu fortaleza ¡No! ¡Deprisa y vete al infierno! ¡Maldita porquería! ¡Es hora de que deje de aferrarte a este mundo infeliz! Spicy Lady ¿Por qué se están llevando el teléfono? ¡Esa llamada es para mí! ¡Dámelo! ¡Cosa insolente! ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Habla Bopio Por favor, eso no es adivinar el futuro Seamos sinceros, todos tienen secretos, grandes o pequeños No, escuché que sonó de nuevo ¿Dónde está? ¿Qué? Como el chofer no vio lo que había en el sobre ¿No tengo que matarlo? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué hay un teléfono público en un lugar como este? Yo te mataré a ti ¡Maldición! Voy a hacerlo, jefe Escuche Le haré un agujero en la cabeza antes de que ocurra lo que la pantalla acaba de mostrarme Pero, ¿qué tal si puedo hacerlo, jefe? ¿Qué pasa si puedo adivinar dónde está? No olvide que tiene la extraordinaria habilidad de robarme el hierro del cuerpo ¡Allí está! ¡Va a atacar! ¡Allí está la fuerza que lo atrae! Oiga, aquí no hay nada sospechoso, jefe Solo destruyeron el monumento y ya ¡No lo hagan! ¡Soy un aliado! Mi nombre no tiene importancia Mi cuerpo ya no tiene la capacidad de enfrentarlo en una pelea Lo que necesito saber Es si ustedes podrán derrotarlo No pueden derrotar a Emperor Crimson Sin embargo, conozco una forma de vencerlo Es una posibilidad Es lo que ustedes necesitan adquirir Sé que alguno de ustedes debe conocer este objeto Hablaremos de eso después Si desean que se las entregue Deben venir a verme Él no conoce la forma correcta de usarla La flecha no solo sirve para despertar la habilidad de un Stan Sino que oculta conocimiento Permítanme mostrárselo Vengan a Roma Si quieren derrotar a ese hombre tan terrible ¡Esta flecha es la única forma de hacerlo! Escucha, Seco Tu trabajo es vigilar que la cámara no se quede sin batería Me voy a enojar mucho Si descubro que no pudiste grabar nada de lo que hagamos Llegaron a la costa Pero al parecer ninguno de ellos está muerto todavía ¡Qué intrigante! Diría que esto es grandioso Somos invencibles Solo los poderosos están calificados para gobernar a los débiles No, los más poderosos están destinados a gobernar a todos los demás Y si además cubro esas partes con mi green tea Puedo moverme libremente incluso si me corto en varios pedazos para esconderme Nunca había estado tan agradecido de haber realizado experimentos humanos cuando era niño Estaba desesperado, debo admitirlo Pero me recuperé Transformé la desesperación gracias a mi experiencia y fortaleza mental ¡Muéstrame esa expresión! ¡La expresión de desesperación! ¡La expresión cuando tu vida termina después de perder toda esperanza! ¡Te mataré primero a ti! ¡Buchia! ¡Gratif! Es lo contrario a eso ¡Eso es! ¿Crees que sabes de lingüística? ¿Cómo te atreves? Casi lo olvido Tengo que grabarlo Como sea, no tardaré en acabar contigo Pero... Ahora tendré que pulverizarte Cada parte del cuerpo hasta que dejes de moverte ¡Lo haré con mi sanctuary! ¿Qué significaba? ¡Oh, sí, claro! La luz significa que hay un mensaje de voz ¡Eso creo! ¡Sí, eso es! ¡Esto está mal! ¡Minta! ¡Regresanos a todos! ¡Regresanos rápido! ¡Traeré a todos de regreso! ¡Jorda, cuidado! ¡No puedes caer, Jorda! ¡El... ya está muerto! ¡Le disparaste en la cabeza! ¡Woo! ¡Yeah, baby! ¡That's what I've been waiting for! ¡That's what it's all about! ¡Woo!